En el mundo Si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero A un viento soy muy sincero Y soy como las añorotas Que muran recuerdo el puerto Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la llevo Seguimos cantando con los bravos del norte Sí señor El día que yo me muera No voy a llevarme nada Dejarme justo al gusto La vida cuando se acaba Lo que pasó en este mundo Lo más que me cuento queda De acuerdo voy a llevarme Un puño de tierra Un día que yo me muera No voy a llevarme nada Dejarme justo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No voy a llevarme nada Tomás el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme Tomás un pollo de tierra Un saludo para toda la raza de México